Movimiento Naranja Todos los que miramos de frente somos niños valientes todos unidos por nuestra gente somos una fuerza diferente Todos los atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Todos los atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja No queremos violencia No queremos la guerra De gente mala De gente egoísta De los villanos Queremos una esperanza Necesitamos confianza Queremos justicia Todos los atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está encuñando, movimiento naranja Movimiento sudorando, movimiento naranja El futuro está encuñando, movimiento naranja Movimiento sudorando Somos niños libres, convencidos que todo es posible Somos libres como el viento, como el águila que hace el movimiento Todos nos miramos de frente Somos niños valientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento naranja El futuro está en tus manos Movimiento naranja Movimiento sudorando Movimiento naranja El futuro está en tus manos Movimiento naranja Movimiento sudorando Todos atentos, llevo el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja, el sur está en tus manos Movimiento Naranja, el sur está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, el sur está en tus manos Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, el sur está en tus manos 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 Todos atentos, llevo un momento, llevo la hora del movimiento. Móvimento Naranja Móvimento Naranja